Patinadoras del Club Atlético en Palme participaron el fin de semana pasado del torneo abierto Copa Federación de Santa Fe con muy buenos resultados. Las chicas que estamos viendo en imágenes fueron acompañadas por su entrenador, por su director técnico Aníbal Frare. El día sábado en la categoría primera C, Mia Riccioni logró el segundo puesto. En la categoría segunda C, Ana Calegari cuarto puesto. El día domingo en categoría tercera C, Victoria Aguidoni logró el quinto puesto, Morena Leiva el cuarto puesto. En categoría cuarta C, Gianna Novo cuarto puesto, Isabela Martínez séptimo puesto y Maya 12 cuarto puesto. También Martina Brumati logró un cuarto puesto. Muy buenos resultados para las chicas de Patin del Club Atlético en Palme en la Copa Federación de Santa Fe. Pasamos al Club Empalme Central, pero en este caso para hablar de natación, porque está teniendo un gran año esta disciplina deportiva en Empalme Central, logrando excelentes conquistas a nivel local, regional y nacional. Es por eso que dialogamos con sus entrenadores, Corina Socari y Facundo Socari. Habíamos arrancado con mucha incertidumbre, mucho miedo, no sabíamos que iba a resultar de esto. Cori está desde el comienzo, junto con Dante Torres y Cori está en un náutico. No sabíamos la realidad, cómo iba a funcionar, cómo lo iba a aceptar la sociedad, no solo el pueblo, sino también la gente del club. Pero bueno, en años se vio reflejado, la gente lo aceptó. Esto es una actividad que gustó, que la gente la tomó como propia y creció en los últimos años muchísimo. Facu, y de pronto lo bueno y lo importante de esto es que se trasladó a la pileta climatizada toda la natación que estaba, con triguillo, en los viejos tiempos, en la pileta de verano, a la pileta climatizada. Y ustedes, que en esa época eran chiquititos y eran nadadores, hoy están como profes acá. Pero además se le incorporó la parte terapéutica. Sí, fue como una aposta entre Trigui y nosotros. Como vos decís, fuimos nadadores de acá, salimos de este club. Si bien pasamos por otros clubes después, bueno, la vida nos llevó a volver acá. La natación, siempre va a ser natación. Se incorporó no solo la parte terapéutica, sino lo que es aquagin, lo que es matronatación. Se incorporó más lo que es la competencia de máster. Y bueno, y ahora último, la competencia de federado de los chicos. Las actividades en la pileta crecieron muchísimo, o sea, hay un abanico muy grande. Tratamos de cubrir toda la necesidad de la gente, de lo que nos plantea la gente que necesita. Nosotros tratamos de ver cómo podemos suplir esa necesidad que tiene. Facu de pronto también se tuvieron que imponer a las adversidades. Un día la naturaleza los dejó sin nada y sin embargo no se cayeron. Se cayó la carpa. Sí, fue un diciembre horrible, la verdad que venía todo muy bien. La natación estaba repuntando muchísimo. Veníamos como viento en popa, te diría yo. Y de la nada, un viento de un día en dos horas, se nos cayó todo. Fue una disilusión tremenda. Pero bueno, como vos decís, pudimos salir adelante con ayuda de la comisión directiva, de la Mutual. Muchos nadadores, socios que ayudaron, los mismos nadadores, los chicos que estuvieron acá. Me pone mal. Te emociona porque de pronto es un sentimiento, ¿no? Cuando parecía que todo estaba perdido, hoy todo vuelve a ser una realidad. Sí, gracias a Dios que siga la Cori. Cori Facu decía, un abanico. Y de pronto, un abanico que los tiene. Con los más chiquititos, con los más grandes. Y alguna vez, a nosotros en el canal nos tocaba hablar de Lisandro Aranda, de Corina Socar y de Facundo. Cuando competían y cuando llegaban los resultados. Hoy, Cori es una de las entrenadoras y está consiguiendo éxitos importantes en todas las categorías. Gracias a Dios, sí. Como vos decís, tenemos desde los tres años, habíamos arrancado con matronatación en un momento. Por cuestiones de la infraestructura tuvimos que cortar, pero seguimos desde los tres años que tenemos, gracias a Dios, un abanico bastante grande de niños anotados. Lo que es escuelita. Y durante este año último, el anterior también, nos dedicamos también a lo que es los entrenamientos federados y promocionales. Bueno, tenemos el plantel de federados y promocionales, es un alrededor de nueve, diez nenes. Estamos sumando a poco. Nada, se dedican a entrenar de lunes a viernes. Tienen un entrenamiento bastante duro. Después hacen una parte de físico afuera con una profe y kinesióloga que tenemos acá en la pileta. De pronto tener a una nena en la selección rosarina no es poca cosa, ¿no? No, no. Micaela Olmedo, que fue seleccionada el mes anterior y participó ahora en octubre para el Promesa del Cono Sur. Sí, se nos llenó de orgullo el pecho acá y la natación se fue para arriba. Así que, gracias a Dios, nos estamos teniendo buenos resultados. Bien, hablame del campeonato logrado en provincial, cuatro fechas y los máster trajeron otro título importante para Empalme Central. Otro título, veníamos de un segundo puesto con el torneo corto de fondo que tenía de pileta corta, digo de velocidad. Y, bueno, ahora nos llevamos la sorpresa del 20 de salir campeones en un torneo que sí consta de cuatro jornadas, de media hora de nado. Así que, bueno, gente nueva, porque arrancó gente este año, no es gente que hace muchos años que viene. Y creo que eso fue lo más importante, que te entusiasma seguir y es un incentivo para todo. Y para el que viene, que sepa que acá se lo trabaja y se lo presta atención, se lo lleva a competir. Nada de 25, nada de 50, los cuatro estilos, uno, no importa. Sumamos a todos por igual y todos nos ayudan a que la natación salga adelante. Y la pila está abierta de lunes a viernes, de 10 a 10 de la noche. Los sábados también incluimos la natación, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Bueno, el abanico, ya te digo, es amplio. Tenemos desde aquagin, actividad adaptada al agua, rehabilitación, la natación máster, competitiva, tanto en río, en pileta, en distintos tipos de torneos. O sea, la competencia para chicos, la natación para niños. Si bien tiene distinto horario, que a lo mejor, bueno, medio denso decirlo ahora, pero el abanico, ya te digo, es amplísimo de lo que ofrece la natación, por lo menos la natación de Palma Central. Cori, cerramos. Decirle a la gente, porque se viene lo más lindo, por ejemplo, para Palma Central. Se viene la temporada de verano, pileta, quinchos, parrillero, carpas. ¿Qué es lo que se viene en cuanto a natación? Bueno, en cuanto a natación vamos a tener durante el verano, que sería a partir de diciembre, los horarios de mañana, de 10 a 1 del mediodía. Y después retomamos a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche. Ya se corta el horario de la tardecita, porque está abierta la temporada. Y va a haber de mañana adultos y niños, desde los 3 hasta la edad que quieran. Y a la tarde solo adultos. Va a estar el plantel también de promocionales y federados.